Sean todos y todas bienvenidas al estreno de esta temporada de Cine en la Ciudad, una coproducción de Canal 22 y Procine. A lo largo de 13 programas abordaremos 13 temas importantes que forman parte del quehacer y las preocupaciones de Procine. Nos acompañarán directores y directoras de festivales, realizadores y realizadoras de películas, académicos y académicas y un sinfín de personalidades relacionadas con el medio cinematográfico. En este primer programa abordaremos el tema de Cine y Género, en donde las narrativas son creadas por mujeres. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Y para hablar de este importante tema de Cine y Género, nos acompaña hoy una realizadora que se llama Mercedes San Román. Ella estudió literatura latinoamericana en la Universidad Iberoamericana y una maestría en cine y televisión en la Universidad de California. ¿Qué tal, Mercedes? Bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación a este primer programa de Cine en la Ciudad. Cristian, muchas gracias a ti. ¿Y qué te parece si, antes de empezar la plática, vemos tu cortometraje Corre Sonido, porque además ha sido sonidista en muchos cortometrajes, y tú plasmaste esa experiencia en este cortometraje que fue apoyado en la convocatoria de perspectiva de género de Procine. ¿Te parece que lo veamos y ahorita conversamos? Me encanta la idea. Vamos a ver el cortometraje Corre Sonido. ¿Y te parece profesional avisarme ahorita? No, es que no me importa si es de tu confianza, Zeus. Estás comprometiendo toda mi producción. Mira, ¿sabes qué? Ya he perdido demasiado tiempo contigo. Gracias por arruinarme el día. Ay, no. Ay, Dios mío. Hola. Vengo a llamar. ¿Hace cuánto tiempo que trabajas con Zeus? Ah, no. Nunca hemos trabajado juntos. Publicó en un chat. ¿En un chat? Uh, de sonidistas. Bien, aquí va a ser la entrevista, obviamente. Tú colócate en una esquina o donde no te veamos. Aquí está el café, también hay nueces. Solo un puño por persona. Ok. Solo un puño por persona. Sonido, ahí estorbas, aguas. A ver, ¿cómo va a estorbar, güey? Si es de este tamaño. Nada más no te desmayes, ¿eh, Sonido? ¿Qué tal? Me llamo Lourdes. Genaro Vilchis, mi empresa produce el piquín. Lo que necesites, ¿eh? Gracias. Si eres amiga de Zeus, ¿verdad? Lo conocí en un chat de... Piñas, ¿adivina qué, papá? ¿Qué? Me cogí a tu hermana. ¿Cómo? Güey, lo soñé, lo soñé. Pero a ver si se me hace, ¿eh? Ey, ey, ey. Probando. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. ¿Y Zeus? Le salió un llamado. De los buenos. Ay, chingada, madre, no puede ser. Nito Clemente es un productor que se le conoce por ser el rey midas de la televisión mexicana. Y está a punto de sacar una nueva plataforma de streaming con Teleplaneta. ¿Qué creen? Pues que salió otra actriz a denunciar por acoso sexual a Clemente. Y esta denuncia se suma a una de las tantas acusaciones en contra de Clemente que se han realizado por medio de las redes sociales en las últimas semanas. Y estoy seguro, muchachos, que estamos a punto de ver... Pamela. ...en la industria del... ¿Me puedes decir qué está pasando con audio? ¿Qué está pasando de qué? ¿Quién es esta niña? No sé, Zeus dice que es excelente. Claro. Por eso estaba disponible de último minuto, ¿no? ¿Estás consciente que se nos puede caer todo el llamado? No te preocupes, yo me encargo, eso no va a pasar. Ahora, Hugo, el tono tiene que ser casual que Nieto se sienta en confianza. Casual, no te preocupes. Puedo hacerlo casual. Listo. Hugo, ¿qué? Si ves que empiezas a decir cosas raras, cambias la intención o la pregunta. Sí, pero la idea es darle una oportunidad y tampoco hay que exhibirlo. Muchachos, no se preocupen. Casual. Va. Está comiendo. Ya entró Hugo. Ya entró Hugo y la... Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a empezar. El tipo viene en súper buen plan. Todavía tiene mucha influencia en el medio. Te estoy hablando. Sí. Podemos hacer una entrevista muy chingona. Solo les pido profesionalismo. ¿Eso? Sí, señor. Sí. Ok. Confiamos en ustedes. Sí, señor. Bueno, pues, cambiamos. Sí, sí, sí. Pero, ¿estás de acuerdo que ese productor sí era medio...? Pendejo. Por supuesto. Por eso se está llenando de pendejos el medio. Pero, pues, eso siempre ha habido, ¿no? Pues, sí, pero antes había más filtros. Permítame, señorita. ¿Eso dónde va? Eh... En el esternón. En el esternón. Habla como doctora, la de sonido. ¿Dónde está el esternón? Ahí. Ahí. ¿Está bien? No soy doctora, Nito. Sí, la sección es una... Perfecta. ¡Denero! ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, por favor. Ey, sonido. ¿Vemos tu sombra? Dime dónde. Ah. Ey. Ahora quiere que... Sonido. Muévete. El director te pide que te muevas. Muévete. Vamos. Bueno. ¿Preparados todos? Seguimos en línea. Seguimos en silencio. Seguimos. Silencio en el set. Vamos a hacerla. Corre sonido. Corriendo. Corre cámaras. Corriendo. Corriendo. El piquín Nito Clemente. Toma uno. Marca. Acción. Este es el piquín con Hugo Butrón. Hoy tenemos un invitado histórico. Él es el Benito Juárez de la televisión y es realmente un lujo tenerlo aquí con nosotros. Muchos y muchas sueñan con ser tocados por este Rey Midas televisivo. Con ustedes el señor Nito Clemente. Nito, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Hugo. Me encantó eso del Rey Midas. Solo quiero aclarar una cosa que eso del toque mágico es siempre con consentimiento. Siempre consensuado. ¿Fue tu niño feliz? Sí. Mi padre nos abandonó desde muy temprano. Pero mi mamá creó el mejor hogar posible para mí. La adoraba, adoraba a mi madre. Pero era muy celoso. Me encelaba de los maestros, doctores, el dentista. Hasta la fecha sigo sin poder ir al dentista. Me provoca cosas. ¿Tú crees? Soy un poco raro. Corte. La tenemos. Vamos a hacer una pausa. Si quieren ir al baño a tomar agua, es el momento. Cuéntanos un poco sobre esta plataforma nueva de streaming contra el planeta. Pues es algo que me emociona mucho. Yo hice crecer esta empresa. Le tengo mucho cariño. Claro, pero ¿cómo vamos a hacer para conectar con estas nuevas generaciones? Pues como conecté con mi generación. Tratando de buscar maneras de salir de lo cotidiano. ¿Es malo acaso lo cotidiano? Malo no. O sea, es un poco aburrido nada más. Y tu vida es todo menos aburrida. Bueno, ¿qué puedes decirnos sobre estas bizarras acusaciones que hay en tu contra? ¿Qué acusaciones? Bueno, dicen que habría acoso. De hecho, que habría indicios sobre un abuso sexual. Mira, no estoy muy informado porque yo no uso las redes sociales para chismes. Soy un hombre progresista. Y lo que se ha escuchado de mí últimamente, pues, no tiene fundamentos, son mentiras. Pero mira, si quieren usar mi nombre para sentirse empoderados, adelante. Yo no los voy a callar. Solo quiero decirles que tienen en Nito Clemente a un verdadero amigo. Chicos, se está quedando perfecto, ¿eh? ¿Cómo te sientes? Si me sacas el bicho con maquillaje, me voy a sentir mejor. Ahorita le hablo a maquillaje. Oye, te quiero agradecer de verdad por el tiempo. Y agradezcas nada. Roger. Yo sé que estás muy ocupada. Roger. ¿Les quito los micrófonos? No, no, ahorita no quiero entrar a grabar directo después del corte. Te decía que me quiero mucho. Quiero mucho a tu papá, entonces, no, no te preocupes. Hey, Roger. ¿Todo bien? Sí, yo creo que me cayó mal el sushi. Muchas nueces. No, 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 no. Las nueces se las acabó la sonidista. Siempre hay alguien que hace tallar lo que se puede. Y casi siempre son mujeres. Ay, hijo. Pam. Vuelvo luego. Nito Clemente abusó de mí cuando tenía 15 años. Nadie hablaba. Colegas, amigos e incluso familiares. Era como si no pasara nada. Era mi primera semana trabajando en su productora. Le dejé un café en el escritorio. Y de repente siento que le agarra la mano muy fuerte. Me empieza a obligar a que lo toque. Sonido, tu corte a comer terminó hace cinco minutos. Sí, sí, ya voy. Tengo entendido que hay un grupo muy cerrado en redes sociales donde las personas del club se pasan los trabajos. Esto fue después del último concierto. Fue de lo último que organizé en México. ¿Lo de las planadas tecas? Sí. No, a ver. Sí, yo estuve en ese concierto. Ah, no, bueno. La chica de la foto. Hubo algo interesante ahí. ¿Cómo crees? Es demasiado joven. La mamá es la que estaba toda madre. Eh, ándale. Había un senador que organizaba unas fiestas divertidísimas. Hasta una edecana se desmayó. Luego, otro político se le ocurrió un juego. Apagar la luz y meter mano con la edecana. Luego prendían la luz y quitaban la mano. Mira, a mí solo me lo contó. No, no. Por supuesto, yo no estuve ahí. Salud. Se entiende, nenito. Bueno, chicos, nos veo adentro en un momento. ¿Sí? ¿Vas de avanzada, Roger? Todo bien, ya, sí. Ahora te vemos ahí. Es para ver de los geltos. Espérame tantito. Bueno. Sí, dime. ¿Dónde lo declaró? Pero ella quería que pasara lo que pasó. Lo sabe. Por eso cedió al final. Además, yo le di un protagónico. ¿Ella qué hizo por mí? Era como darte una caja de cereal. Sí. ¿Te ofrezco algo? ¿Nueces? ¿Nueces? ¿Cómo para qué quiero nueces? Qué pendejada, carajo. Bien, Nito. ¿Cómo te ves en 20 años? Estamos cosechando una vida de éxitos y de trabajo. Más todavía. Digo, ¿qué es el éxito a esta altura para vos? Solo quiero decir una cosa. Cámara 1, céntrame. ¿Ya? Ok. Quiero decirle a todas las que me están difamando en redes sociales que no tienen pruebas ni vergüenza. Soy un hombre respetado y yo tengo la razón. No voy a dejar que manche mi humanidad de esa manera. Sus inventos están afectando mis derechos humanos. Y no lo voy a permitir. Bien. Nito Clemente dando su versión de los hechos. Esto fue El Piquín con Hugo Boutron. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Chau. ¿Tienes la tarjeta? Eh, sí. Sí. Pensé que yo iba a hacer el backup. No. 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 Hoy tenemos un invitado histórico. Él es el Benito Juárez de la televisión. Y realmente es un lujo tenerlo aquí con nosotros. Ah. Pero ella quería que pasara lo que pasó. Lo sabe. Por eso se dio. Al final. Además yo le di un protagónico. ¿Ella qué hizo por mí? Era como darte una caja de cereal. Lourdes. ¿Es Richard Nixon ahora? Además yo le di un protagónico. ¿Ella qué hizo por mí? Era como darte una caja de cereal. ¿No sabes el problema en el que nos puedes meter? Lo dijo. ¿Y? ¿Por qué es tu problema? Lo que haga Nito con su vida privada no nos incumbe. Nito es excéntrico nada más. Claro. Excéntrico. ¿Sí? El problema de Nito Clemente es que es un excéntrico. Ya llegó mi coche. Ya, mira, ya. Perdón, productora. Me hicieron enojar. Te acepto las nueces cuando quieras. ¿Vienes? A ver, Pam. Nito es buen elemento. Solo es un poco excéntrico. Es de otro tiempo. Si nos conectamos bien con él... ¿Excéntrico? Claro. Su problema es que es excéntrico. Voy a hacer el vacuum project. Se fue a hacer el vacuum. Se fue a hacer el vacuum. Sin ose. Vamos a hacer una ciudad. O por Dios. Ayeme. Baby. Me Beháño. Te aprovechamos el IVT. O por Dios. Mi��. Vox. Más. O. Voy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un género, valga la redundancia, muy amplio. En mi opinión el cine de género es un cine que busca investigar o explorar o representar las distintas dinámicas de género que ocurren en nuestras realidades. Mi objetivo en Corre Sonido era justamente investigar cómo ocurren las dinámicas de género y esa política en la que están inmersas las dinámicas de género dentro de un set. Un set de grabaciones eminentemente político en mi opinión. Tú por ejemplo eres el jefe de este programa o el director es el jefe de este programa. Y entonces la mujer entra a un espacio que ya está muy politizado y entra encima con esta carga del género. Que además esta carga del género está revestida por distintas, bueno no revestida, pero es entendida desde distintas perspectivas que son dadas por las edades en el set. Entonces para mí era muy importante en el corto representar cómo las distintas generaciones, tanto de hombres como de mujeres, tienen una perspectiva distinta del género. Y de cómo deben de ser los distintos tratos en el set y de las expectativas que tienen que haber en el set. Y cómo estas nuevas narrativas empiezan, desde mi punto de vista, empiezan desde el guión. Sí, señor. Y tú eres guionista. Sí, señor. ¿Cómo es este proceso para cambiar esa forma que tenemos inyectada en el tuétano de ver las cosas desde un punto de vista muy machista? ¿Cómo hacer estas nuevas narrativas? Creo que lo primero es que exista en nuestra estructura de creación cinematográfica, que existan oportunidades como la de Procine. Primero, porque ustedes lo que dijeron fue muy claro, la convocatoria. Vamos a invitar a proyectos que hablen de la creación audiovisual desde la perspectiva de género. Entonces esa oportunidad ya cambia un poco el foco. Ahora, a la hora de escribir, como bien señalas, por supuesto que yo como mujer tuve también que examinar todo el tiempo los estereotipos de género que yo también tengo. El corto se basa en mis experiencias como sonidista. Yo fui sonidista y sí había muchísima presión, había esta como expectativa de, ah, es sonidista pero es mujer, entonces aguas con el equipo, ¿no? No tonterías así, pero aún yo viviendo todo eso que viví, sí me encontraba que podía caer en el error de incurrir en estereotipos que no son ciertos, que nos regresan a estos viejos hábitos, ¿no? En donde el tema de la mujer era visto desde la opresión, etcétera, ¿no? Entonces fue un proceso de tener muchísimo cuidado a la hora de escribir a los personajes, sobre todo a los personajes femeninos, ¿no? Si bien, por ejemplo, Lourdes, la sonidista, es un personaje que es muy callado, yo no quería que eso se confundiera con un tema de pasividad, ¿no? Porque ese es un estereotipo terrible. Entonces era, fue muy importante darle agencia a estos personajes y honrar su individualidad y honrar su arco sin caer en estos estereotipos que vienen, sí, desde una mirada machista y que, pues, hemos aprendido, ¿no? ¿Y cuáles son las principales dificultades a las que te enfrentaste al hacer este rodaje? Bueno, las principales dificultades, pues, el proceso de escritura fue difícil, precisamente por lo que, por este tema de desaprender, conseguimos los fondos gracias a Procine, pero conseguir, pues, gente que creyera en el proyecto, con las condiciones en las que fue creado, conseguir locaciones fue muy difícil. Y también el hecho de, ah, este es un detalle muy importante, la mayoría de los departamentos creativos en Corre Sonido fueron ocupados por mujeres, ¿no? Que fue una experiencia muy linda, pero a la vez eso, pues, sí confrontaba a algunas personas, ¿no? Otro reto importante fue este tema que te platicaba de las generaciones. Este, en un principio empezamos a trabajar con un equipo de producción que era de otra generación, no una generación tan mayor, pero yo soy considerada millenial, entre comillas, ¿no? Y este otro equipo de producción era, pues, de otra generación y tenía un concepto distinto, ¿no? Del género y del trato en el set. Eso fue tal vez lo más difícil, honrar el tema del set en nuestro set. Eso fue muy difícil de conseguir, pero para mí era fundamental. Y por último, cuéntame un poco, ¿qué piensas hacer con el corto? ¿Dónde lo piensas difundir? ¿Qué canales has pensado? Porque es un corto que a mí me parece que sí cuestiona mucho, ¿no? Cuestiona mucho a los hombres, ¿no? Nos cuestiona de una manera importante y creo que, como tú decías, el set es un lugar donde se dan todo este tipo de relaciones, desde políticas hasta de género, etcétera, y romperlas es algo muy difícil dentro del set. Entonces, a mí me parece que debería tener una gran difusión este cortometraje. ¿Qué es lo que has pensado brevemente al respecto? Pues, mira, Cristian, lo estamos metiendo a muchísimos festivales. Obviamente, el tema de los festivales es muy competitivo. Entonces, estamos siguiendo una estrategia de festivales de todos los niveles, a nivel internacional, y por supuesto que en México. Para mí es muy importante que el corto sea visto en México y en Latinoamérica, porque creo que es un espacio cultural donde puede ser bien entendido y en donde me parece que la gente se va a identificar y va a entender y le va a parecer enriquecedor. Estoy también buscando, por supuesto, que festivales de género y festivales que pongan mucho énfasis en el tema de la mujer, porque sí considero que analizar cómo opera el género dentro del medio audiovisual es un tema fundamental y es una excelente metáfora de cómo opera en el mundo, precisamente porque los sets son tan jerarquizados. Mercedes, pues, creo que el tiempo se nos acaba, desafortunadamente. Agradezco mucho, muchísimo, de verdad, que hayas decidido acompañarnos en este programa, en este primer programa de cine en la ciudad. Con esto abrimos esta temporada de cine en la ciudad y espero que pronto nos veamos y trataremos desde Procine, pues, apoyar la difusión del corto que apoyamos en la producción. Muchas gracias, Mercedes, de verdad, por habernos acompañado y ahora los invitamos a ver una cápsula sobre un proyecto de investigación que tiene Procine sobre el tabulador audiovisual. Vamos a verla. A finales de 2023 se realizó el Foro contra las Violencias Laborales en la Industria Cinematográfica de la Ciudad de México. Se reunieron colectivas feministas, representantes de gobierno y especialistas en materia de género para dialogar sobre las problemáticas en el medio audiovisual y proponer soluciones. Procine CDMX, la colectiva La Gremia y la Universidad de Querétaro colaboraron para realizar este foro como parte de la investigación, trabajo y género en el medio audiovisual, con el fin de diseñar un tabulador salarial que impulse mejores condiciones laborales. El evento finalizó con la firma de la Declaratoria de Acuerdos por parte de los miembros de la Red Interinstitucional por la Igualdad de Género en la Comunidad Audiovisual de la Ciudad de México, de la que forma parte Procine. Queremos agradecerle su compañía en este primer programa de Cine en la Ciudad con el tema de Cine y Género. Antes de despedirnos, quiero decirles que a las primeras 10 personas que nos escriban al correo cineenlaciudad.tv arroba gmail.com les regalaremos este libro que forma parte de la colección de Procine y que lleva por título La violencia de género en el cine latinoamericano e ibérico. Escríbanos y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Nos vemos la siguiente semana. La violencia de género La violencia de género La violencia de género